muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal de mv tenemos aquí un especial de 100 suscriptores que bueno la verdad es está bastante bien para el poquito tiempo que lleva el canal y está recibiendo buenas críticas está gustando mucho que es lo importante y sobre todo que estamos aprendiendo juntos a controlar este programa y en el futuro posiblemente también algunos algunos otros que me vayáis pidiendo que vayamos conociendo juntos en este caso tenemos aquí a esta maestra del cole que vamos a ver cómo lo hemos hecho voy a poner un speedrun del trabajo un time lamp como quiera llamarlo de cómo hice el proceso la verdad que es una cosita muy fácil funciona bastante bien tiene he utilizado algunos controles del 2.8 que son nuevos para para hacer el proceso y bueno si tengo que deciros que al final del vídeo cuando ya creí que la había terminado volví a hacerle una modificaciones porque renderice en dos puntos bueno perdón en en ibi y luego decidí que te quedaría mejor hacerlo en cycles así que nada volvía volvía a blender con cycles y esa parte no la grave se pasó es simplemente la parte de lo de las luces y la textura de la ropa pero bueno de todas formas si queréis el archivo pues lo puedo dejar en la descripción si os interesa y para que podáis verlo ver cómo está hecho o si queréis hacer alguno similar o no sea no tiene mucha ciencia tampoco como ya digo esto siempre es para estamos haciéndolo para principiantes y siempre intentando crear un acabado que quede chulo que quede bien espero que siga creciendo el canal como está creciendo si os gustan estos vídeos y historias pues nada compartirlo y bueno también darle like a los vídeos que me ayuda me ayuda mucho a que esto crezca pues nada aquí tenemos estuve probando que él un poco aquí la textura de la cara estuve probando colores etcétera porque también como tenía pensado al principio hacerlo en 2.8 pero otro punto 8 en ibi pues tuve algunas ideas estoy cambiando las luces etcétera entonces claro no puedo decir que era lo que estaba que era lo que quería porque ya os digo nada más terminar dije voy a cambiar voy a hacerlo en cycle que creo que va a quedar bastante mejor y bueno nada eso hice y así quedó bastante mejor como veis aquí estaba cambiando el tema de la ropa que luego también saber que también le hice le hice una normal map como como lo que tenemos en el vídeo del tutorial de normal map igual exactamente igual que lo dejo aquí arriba y también nada que me un poco el color del pelo y tal así que nada este es el proceso rápido de la maestra del cole de cuando eres pequeño y nada así quedó espero que os haya gustado el especial 100 suscriptores a ver si seguimos creciendo y puedo hacer otro más interesante y espero seguir viéndolos por aquí y haciendo estos trabajitos que tanto tanto me gusta hacer y compartir con vosotros así que nada suscribiros al canal si no lo habéis hecho que espero que sí y darle like al vídeo y compartir sobre todo para que esto siga creciendo un saludo y nos vemos en el próximo en el próximo especial